Daphne Fernández sufre una triste pérdida familiar en mitad de su embarazo Daphne Fernández sufre una triste pérdida familiar en mitad de su embarazo El abuelo del artista fallecido coincidiendo así con el embarazo de la actriz, quien ha querido escribirle una emotiva carta para rendirle su último adiós A través de una publicación en Instagram, Daphne expresa, Vuela alto abuelo, y ahí donde estés sigue contagiando esa vitalidad, esa juventud y esas ganas de comerte el mundo Gracias por ser el mejor abuelo del mundo y por darme ese gen artista, que aunque no te dedicaras a ello lo harás y mucho Tu recuerdo siempre estará con nosotros y tu bisnieta arroba conocerá cada una de tus maravillosas historias con las que llenaste nuestra infancia Te quiero con locura, tu pelusilla, unas palabras cargadas de emoción y significado acompañadas de una imagen de su abuelo Una carta que ha emocionado a sus seguidores y en las que Daphne expresa todo el cariño y admiración que siente hacia el hombre que le inculcó su pasión por la interpretación Pero mientras unos se van otros llegan y Daphne se encuentra embarazada de su primer hijo al lado de Mario Chavarría, después de contraer matrimonio el año pasado ¡Suscríbete al canal!